Antonio, muy buenas tardes para toda la mesa de trabajo en la jugada, además que hablando de Real Madrid, Giovanni Urchela es fanático del Real Madrid. Bueno, y juega en el Real Madrid del béisbol, que es los Yankees de Nueva York. Saludos invitados, por favor. En la esquina caliente, yo, ¿qué tal? Muy buenas tardes en la jugada para RCN Colombia y todo el mundo. Buenas tardes, buenas tardes, gracias por la invitación, un placer. Claro, yo, la satisfacción tan grande de ser el colombiano que ha durado con el equipo más veces campeón de la gran carpa, los Yankees de Nueva York y en la esquina caliente. Desde muy pequeño iniciaste tu proceso en la ciudad de Cartagena. Sabemos bien que en el 2008, Tito Quintero te firmó con los indios de Clive, el Angío. Sí, sí, ya hace 11 años que ya estoy en béisbol profesional y bueno, gracias a Dios sigo aquí todavía disfrutando de este deporte. Bueno, la alegría de tus padres, Álvaro Yuldi, desde Cartagena. Ayer tu padre estaba de cumpleaños también. ¿Cómo han sentido ellos este gran logro de estar en uno de los mejores equipos de las grandes ligas? Bueno, para mí y para ellos es una bendición estar aquí, un equipo que tiene mucha historia, mucho recorrido. La verdad que me siento bendecido de estar jugando ahora con el equipo como es los Yankees. Y bueno, gracias a Dios estoy en salud para seguir disfrutando de estos momentos. Hoy se enfrentan ante los gigantes de San Francisco. ¿Ya te has enfrentado antes a Madison Burgard, quien ha tenido una marca actualmente de uno ganado y tres perdidos, Gio? No, la verdad es la primera vez que me voy a enfrentar a él. Nunca me había enfrentado delante. Pero bueno, seguimos positivos con el favor de ellos que todo va a salir bien. ¿El estado anímico de los Yankees cómo está actualmente? No, súper bien. De verdad que teníamos una racha buena hasta ayer que lastimosamente perdimos de los consecutivos ganados. Pero de verdad todo el mundo, la alegría, ese ánimo en el equipo se siente súper bien. Y bueno, y los otros compatriotas colombianos en las Grandes Ligas. Hablamos de Julio Terán, de José Quintana, de Jorge Alfaro, que están representándonos, y Tayron Guerrero. ¿Qué te han dicho tus compatriotas, Gio, allá en Estados Unidos? Bueno, ellos súper contentos. El otro colombiano ya ha subido. Y bueno, también con el equipo de los Yankees. Estamos muy contentos. Nos hablamos, nos damos consejos. Siempre estamos unidos, siempre tratamos de estar unidos. Ya que son pocos los colombianos que hay en Grandes Ligas ahora mismo, pero poco a poco vamos subiendo. Y además que son 26 peloteros colombianos que están en Ligas Menores desde la clase A hasta AAA. ¿Cómo puedes ver ese balance colombiano de saber que pueden llegar muchos más allá, Gio? Súper bien, súper contentos. Los últimos años hemos tenido bastantes jugadores que han firmado para equipos de la Grandes Ligas. La verdad que me siento contento. Que muchas personas más se están animando a jugar este deporte. Que en Colombia no es tan famoso, por decirlo así. Pero gracias a Dios, poco a poco vamos subiendo. Bueno, y que actualmente son cuatro. Santiago Gutiérrez, que también es un fanático del béisbol de las Grandes Ligas. Compañero mío de aquí de mesa en la jugada. ¿Cómo pensas implementar ese gran aporte que has hecho en el béisbol colombiano cuando regresas a Cartagena? ¿Alguna fundación, algún equipo que piensas crear, Giovanni? Bueno, sí, estamos trabajando en eso. Todavía no tengo así algo preciso, planeado. Pero sí quiero aportar mi granito de arena para que el béisbol siga creciendo. Esos niños que están por ahí entrenando se animen más, que tengan una motivación. Y bueno, pienso que poco a poco eso va a ser un proceso para que esos niños salgan adelante y ayuden a su familia también. Por supuesto, Santiago. ¿Alguna pregunta para ese gran ídolo de Colombia en los Estados Unidos? Giovanni, primero que todo, felicitaciones. Usted es la cara del béisbol cuando era antes, Rentería y Orlando Cabrera. Usted ahora es el ídolo de los niños. Le quiero preguntar concretamente cómo es su relación con Aaron Boone, que es el manager de los Yankees, quien también jugó en los Yankees y fue tercera base en la posición que usted ocupa. Sí, de verdad que, bueno, hablo ahí con él bastante. De verdad que me ha brindado confianza, me ha dado la oportunidad. Y bueno, gracias a Dios la sabía aprovechar. Desde el principio que llegué aquí, él me dijo que estuviera preparado para todo, que iba a jugar bastante. Y bueno, así he visto que me ha cumplido lo que ha dicho. Y gracias a Dios, ha visto un buen resultado. ¿Qué se siente jugar en el Yankee Stadium? Yo sé que hay muchos estadios. Está Fenway Park, también está el de Boston, pero el Yankee Stadium, como bien Antonio ahorita hacía énfasis, es el Real Madrid y es el Santiago Bernabéu. ¿Qué se siente que todo el mundo, cuando usted inclusive le hace una introducción, que cobre en su nombre, cómo se siente jugar en el Yankee Stadium? No, de verdad que es súper emocionante. Siempre, para mí es un sueño jugar aquí, una bendición estar aquí jugando con este equipo. De verdad que apenas llevo al estadio, se siente una alegría, un ánimo. Estar en este estadio, de jugar con un gran equipo como es los Yankees, se siente muy orgulloso, contento, porque sé que mi familia está orgullosa también, y en un país entero me está viendo aquí en Nueva York. Bueno, sí, la verdad, somos deportistas, somos deportistas y estamos expuestos a todas esas lesiones. Bueno, lastimosamente es parte del juego, nadie se quiere lesionar, nadie quiere estar en la lista de lesionados, pero bueno, ahora tenemos muchos jugadores lesionados, pero bueno, con los jugadores que tenemos ahora, el manager nos ha dado la confianza y le hemos sabido responder, hemos ganado los juegos y estamos jugando al 100%. Hablamos con Giovanni Urchela, colombiano, que juegan los Yankees. Giovanni, ¿no ha sido el mejor comienzo de los Yankees? Si uno cree que los Yankees son como el Real Madrid, pero en el béisbol, y cuando el Real Madrid arranca mal, se arma una crisis tremenda, ¿hay la misma presión en un equipo como los Yankees o es tan dramática la derrota? Claro, aquí hay revancha casi siempre al otro día, pero ¿cómo se vive un comienzo que no es el ideal? Bueno, sí, sabes que los Yankees tienen muchos fanáticos a todos alrededor del mundo, la gente se incomoda cuando el equipo pierde, pero es parte del proceso, no vamos a ganar todos los juegos, pero sí estamos luchando todos los juegos al 120% para ganar, estamos aquí para ganar y gracias a Dios se han dado las cosas, todavía estamos de segundo en la división en la que estamos nosotros y pienso que vamos a seguir haciendo un buen golpe. Bueno Giovanni, ¿qué extrañas de Cartagena aparte de tu hijo Tiago? ¿Qué extrañas? ¿La comida? ¿Qué más extrañas? Bueno Giovanni, aquí queremos recordar en este programa en la jugada para RCN el honrón que diste ayer ante los angelinos de Anaheim, aquí vamos a revivirlo. Ahí está el honrón que hizo Giovanni ayer, con su equipo los Yankees de Nueva York. Giovanni, ¿cómo te sientes para hoy? Ya viendo el partido de los gigantes de San Francisco, ya vas arrancando hacia el estadio, ¿dónde te encuentras? Sí, estoy aquí en la habitación todavía, ya preparándome para para coger el bus del equipo, ya hay mal estadio, de verdad me siento bien para hoy, me siento saludable y bueno, preparado para el juego de hoy. Bueno Giovanni, miles de éxitos de parte de toda esta mesa de trabajo en la jugada RCN para Colombia y el mundo entero, muy orgullosos de que sigan siendo deportistas colombianos lo que estén dejando en alto el nombre de nuestro país, del departamento de Bolívar y también de la ciudad de Cartagena. Un abrazo gigante de parte de Mari Coronel y de todo su grupo de trabajo, Antonio Casales, Santiago Gutiérrez, Nicolás Samper, Balaguera, todos mil gracias Giovanni. Ok, muchas gracias, muchas gracias por el apoyo y muchas bendiciones a todos. Gracias. Gracias. Gracias.